Lo habíamos anticipado, Ceci. Exactamente, le damos la bienvenida al licenciado Adolfo Lorial. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo le vas? Buenas tardes. Gracias por venir, Adolfo. Hace rato que no lo teníamos por acá, ¿eh? Un ratito, sí. Bueno, ¿cómo impacta la crisis, la situación que se está viviendo en la salud mental de los argentinos? Estoy haciendo una generalización, pero vos por ahí sabrás encaminar la respuesta. A ver. Silencio. Cuando Adolfo hace un silencio es que se viene una... No, un silencio. A mí me gusta para intercambiar miradas. En un pequeño ingreso de humor, porque a mí me da como... Cuando yo vengo nunca pensamos qué tema vamos a hablar. No, se lo tiramos a... Yo me siento aquí quedo así como en expectativa y ahora de qué vamos a hablar. Una pequeña humorada para arrancar. La verdad es que a mí me parece que es difícil generalizar. Yo creo que impacta de diferentes maneras. Entonces vos encontrás en este momento... Hablamos de algún modo de la argentinidad, ¿no? ¿Qué pasa con los habitantes del país en este momento, en esta situación? En esto que en parte se puede pensar como estados críticos o situaciones críticas y en otros sentidos no. Entonces, ¿cómo impacta esto? A mí me parece que impacta siempre de una manera en parte singular, en parte grupal. No impacta a todos por igual. Hay gente que en este momento está muy contenta, muy satisfecha con lo que está ocurriendo a nivel país porque siente que hay realmente por primera vez después de muchísimo tiempo la posibilidad de restablecimiento de una república en el sentido más contundente del término donde de algún modo es cierto que todo está en movimiento, en danza, en proceso de reacomodación pero esto implica, digamos, fuertemente una ilusión, una esperanza y una gran apuesta y hay para otros que esto es una profunda desilusión, digamos, el sentir en algunos que viven en un país que no les pertenece. Nos hemos leído en estos días alguna declaración de alguien que ocupara algún cargo interesante en cultura en momentos anteriores, es decir, que si Macri vuelve a ganar se iría del país. Entonces, digo, hay que hacer una situación de ajenitud, ¿no? Digo, yo dejo de sentir que esto me pertenece, que yo soy parte de este país porque hay tal o cual gobernante. Entonces, digo, la paleta es muy amplia y hay quienes estamos muy contentos y que también reconocemos las dificultades que se vienen atravesando y entendemos que de alguna manera esas dificultades también son efecto de una historia pero estamos dispuestos a una apuesta colectiva y a una construcción en serio y también hay quienes, digamos, sienten que esto los ha desilusionado o algunos que ni siquiera nunca tuvieron ilusión, esto siempre fue ajeno a su voluntad. Y ahí me parece que pasa otra cosa que a mi gusto es muy importante y que también soy muy optimista y es cómo se va construyendo también una mentalidad, una forma de entender la democracia. Tal vez los jóvenes de 30 años, o tal vez no, por cierto, los jóvenes de 30 años son nacidos ya en estado de democracia, los que contamos con más años vivimos otro país. Entonces también recordamos los tiempos en los cuales no se podía hablar con libertad. Entonces que hoy cada uno puede expresar aún con enojo, como diría Francisco haciendo lío. Digo, es parte de la democracia y no pasa nada. No ocurre nada porque alguien grita, porque alguien rezonga, porque alguien se queja. Ocurre algo cuando alguien cree que a ese otro hay que matarlo. Y también tuvimos años en nuestro país donde esto ocurría. Donde diferentes grupos creían que ese otro que pensaba distinto, a ese otro había que eliminarlo, pero eliminarlo en serio, había que matarlo. Entonces nada de esto ocurre hoy, acá no tiene que morir nadie. Es cómo seguimos discutiendo, cómo seguimos... Y en última instancia, la democracia es eso, es el gobierno de las mayorías. Vale decir que finalmente, si no llegamos a acuerdos, ¿cómo se va a resolver? Y se resuelve por mayoría. ¿Qué pasa con esas miradas que solo ponen su atención en lo económico? Que después cuando tienen el bienestar económico, ahí valoran de decir, bueno, no valoré la salud, no valoré la familia, no valoré los amigos. Es como que se sectoriza en una parte y la queja va en eso. ¿Somos quejosos en general? Primero, claramente, y no tengo ninguna duda de esto, si yo tomo solo un elemento, es una mirada... ¿Qué pasa con esa mirada? Es una mirada sesgada. Si yo analizo la realidad solo a la luz de lo económico financiero, es una mirada sesgada. Si yo analizo la realidad solo a la luz del combate al narcotráfico y no miro nada más, es una mirada sesgada. Si yo analizo a la luz de la construcción... Me parece que la realidad es compleja e implica esa diversidad de factores. Entonces, también si miramos lo económico, podemos decir, bueno, para alguien lo económico estará atravesando un momento difícil, para otro está en un buen momento económico. Está desarrollando un nuevo emprendimiento y también lo escuchamos muchísimo. La cantidad de gente que encuentra una nueva actividad. Lo había escuchado a una señora que por primera vez en su vida podía ir a Mar del Plata a vacacionar y no a vender empanadas desde el norte. Todos los veranos se iba a Mar del Plata para poder vender sus empanadas. Y hoy su producción en su propio lugar de vida le permite poder irse de vacaciones. Vale decir que para ella, en su lugar habitual, se ha incrementado el trabajo. Entonces digo, hay muchas realidades. Pero viste que pasa que hay gente, ponele esa que se puede ir, y dice, ay, no lo voy a decir porque me siento mal de decir que puedo vacacionar frente al otro, que por ahí... Bueno, ahí me parece que tenemos dos temas. Uno es el Samblo, lo de recién, y yo creo que, por cierto, los argentinos somos tangueros. Digo, hay algo acá, y no es de ahora, es de siempre. A ver, desde que yo era chico, nunca era momento para hacer nada. Yo nunca escuché, nunca escuché a lo largo de mi vida, decir, este es un buen momento para poder construir algo. Nosotros pusimos, con un grupo de amigos, la Uni Resto Bar, que fue el primer Resto Bar, que se abrió, pusimos un lugar muy bonito, que intentaba combinar lo gastronómico con lo cultural, año 2000. Y me acuerdo que la gente, pero ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre? Y nosotros éramos ocho que soñábamos ahí cada día, vamos a poner esto y vamos a pintar... Y el negocio se puso y funcionó muy bien, y había doce empleados que durante ocho años cobraron sueldo trabajando allí. Así que eso también fue una fuente de trabajo. Fue bueno para nosotros. Entonces digo, sin embargo, cuando estábamos a ver, pues es tan loco en este momento del país abrir un... Y bueno, entonces yo nunca escuché. Tangueros, quiero decir, he estado en Brasil alguna vez, hablando del viaje del amigo, he estado en Brasil alguna vez, y veía el estilo de los brasileros. Entonces, ¿cómo puede ser esta gente que la plata no le alcanza, que sale de trabajar y lo único que puede hacer es ir a la playa y llevar alguna bebida barata? Entonces, pero y ustedes... Y dicen, nosotros estamos hechos de resignación y optimismo. Si hay algo que no tenemos los argentinos, es resignación y optimismo. Al contrario, somos como una constante... Sí, yo con el optimismo voy, la resignación no tanto, ¿no? Son dos cosas... Resignar puede, yo creo, por ahí puede resultar como término, tal vez aceptación sería más correcto, ¿no? Digo, que uno pueda aceptar y a partir de ahí intentar la transformación. Digo, la resignación es negativa en el sentido de que no abra una expectativa de transformación. Para cambiar la realidad. Si es mediocridad, digamos, si es en el sentido de lo mediocre. Para el próximo bloque, por ahí Cési también deja alguna pregunta. Vos haces un dibujo de la realidad o de nuestra sociedad que comparto en gran parte, pero veo a la sociedad como una pirámide, ¿no? De gente que está muy bien, que le va bien con ciertos emprendimientos, pero cuando vamos bajando, vamos bajando, llega un momento donde hay una bisagra. La bisagra, bueno, ahí arriba hay mucha gente que, digamos, sigue teniendo trabajo aunque le bajaron el sueldo, el poder adquisitivo bajó, pero todavía va subsistiendo. Pero hay una bisagra, hay un límite en esa pirámide donde están los que perdieron el trabajo, los que no llegan a fin de mes, los que no tienen para comer y tienen que ser asistidos por el Estado o por una iglesia. Y me parece que, digamos, desde esa bisagra para arriba es una cosa y desde ese límite para abajo es otra. Totalmente. ¿Es verdad? ¿Podemos hablar un poquito de eso en el próximo bloque? Espectacular. Digamos, de la bisagra para abajo. Decíamos, o yo le preguntaba respecto a gente que tiene necesidades básicas satisfechas y después la otra gente que no tiene sus, digamos, sus cuestiones básicas resueltas. Y, digo, debe haber una diferencia en cuanto a cómo afecta la salud mental, aunque, como bien decías vos, somos tangueros y por ahí somos de quejarnos. Estemos donde estemos en esa pirámide, siempre nos quejamos. A ver, vuelvo a insistir sobre esto y para no confundir a la audiencia. A mí me cuesta mucho hacer un discurso que globalice, que generalice y que meta todo en la misma bolsa. Yo estoy absolutamente convencido que la realidad y las cuestiones humanas son altamente complejas. Entonces, la situación de pobreza y cómo ese sujeto pobre vive su propia pobreza y su estado de salud mental es diferente del vecino pobre que vive su propia pobreza y su salud mental es otra. Ahora, decir, hay algo en lo que podemos decir somos todos iguales, hay algo donde algunos nos parecemos y hay algo donde cada uno es único. Entonces, uno en un medio más o menos generaliza el tema y, por supuesto, algo puede caer afuera. Yo no desconozco la realidad argentina y si hay algo, cuando digo en el inicio de esta charla, que me da ilusión es pensar que algún día nadie en nuestro país tenga hambre. Lo que me da ilusión de pensar un país serio, y que no solamente se llena la boca o se llenó la boca durante cantidad de años hablando de los pobres para seguir dejando a los pobres. Digo, la pobreza en nuestro país es estructural, tiene añares y hemos tenido cantidad de gobiernos que se llenaron la boca, que se la pasaban paseando por las villas donde la gente se cagaba de hambre, sí, para dejarla siempre pobre. Entonces, eso es indigno como humanos. Pero es eso de, y no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. Y cuando digo tanguero, digo, no me viene tanguero ese señor que tiene hambre o tiene las necesidades insatisfechas. Me viene a la mente el señor que tiene una casa de automóviles y que dice así no se puede vivir, estoy vendiendo poco. Así que voy a cerrar y me voy con los chicos a esquiar a Mendoza. Mira qué bonito, así que cierro, porque no, en estos términos no, voy a retener la mercadería porque no voy a vender así. Y como estamos tan mal, me voy con los chicos a esquiar a Mendoza. Entonces, imaginate la situación de necesidad. Entonces digo, ahí tanguero, ¿no? Ese discurso siempre mal. Loco, capaz que hay una época en la cual tienes que ajustarse un poco. Esa es una realidad. Trabajo. Nos pasan cosas raras. Hay cantidad de gente desocupada. Está en las estadísticas, está en los índices, lo dan las universidades, lo da el INDEC, ¿sí? El desempleo, la alta tasa de desempleo. Todos conocemos. Yo hoy atendí a la mañana una familia paraguaya en la asesoría pericial. ¿Sí? Una familia paraguaya. Todos paraguayos. Todos trabajando. Todos trabajando. Traen a sus hermanos, vienen las cuñadas. Así están todos trabajando. Qué raro. El portero de la casa de mi madre en Buenos Aires, ¿sí? Es venezolano. Hace dos años vino al país. Y me dice, Adolfo, hace dos años que vine y nunca dejé de trabajar. Yo no entiendo qué dicen los argentinos. Yo nunca dejé de trabajar. Y con lo que estoy ganando, lo trajo una hermana, ¿sí? Con lo que estoy ganando, me estoy manteniendo y ya puedo mandar algún pesito a Venezuela. Entonces digo, qué raras cosas nos ocurren, ¿sí? Digo, que hay alguien que no tiene empleo, y esto es cierto, no hay empleo para todo el mundo, hay altas tasas de desempleo. Sin embargo, como recién charlábamos contigo en el espacio de la tanda, hay otros. Entonces digo, claro, se ve que evidentemente cada uno responde, pelea, negocia, tranza, trabaja con la realidad de una manera diferente. Y ahí es en ese punto donde, claro, todos somos sujetos y debemos ser sujetos de los mismos derechos. Pero tampoco todo el mundo hace uso de sus propios derechos, de sus propias cualidades, de sus propias condiciones y de sus propias obligaciones de la misma manera. Entonces tenemos a alguien que está sentado en el bar de la esquina, rezongando de la mierda de país que tenemos, y hay otro que en cambio está trabajando en una sociedad de fomento. O está haciendo la escuela de sus hijos, a ver qué puede hacer por la escuela de los hijos. Entonces digo, son diferentes formas, por eso me cuesta muchísimo meter todo, si soy consciente, que yo quiero que mi país tenga la economía de Canadá. Y que lamento que haga 70, 80 años que estamos llenos de pobres. O que siempre, desde la colonia para acá, siempre hubo pobres. Son útiles, impensados, en un país con semejante riqueza. ¿Son útiles los pobres para la política? ¿Uno podría inferir de tus palabras? No para la política, digamos, ¿para los gobiernos? Yo creo que hay algo en el ser humano que es más antropológico. No tengo duda que son útiles también para el uso político. No tengo ninguna duda para el uso político. Pero hay algo más antropológico y es, hay todavía mucho humano con una naturaleza caníbal. La misma cuestión que hacía que fueran al África y trajeran a los negros y los vendieran en una plaza, que haya humanos que podrían tener esa degenerada matriz humana de poder comerciar con el otro. Que haya un tipo que hoy tiene cinco mujeres y la pone a trabajar de prostitutas. Digo, esta cosa caníbal, digo, me como la cabeza del otro. Soy capaz de comerme al otro. Entonces, esto lo vemos. En esto, que vos decís, capaz de comerme al otro, implica todo. Uso al otro a mi servicio. Uso al otro a mi servicio. Y desde el uso de las ideas. Lo que quieras. Desde el uso de las ideas, el uso del cuerpo, el uso de su sexualidad, el uso de su voto, el uso de su razón. Entonces, digo, hay mucha, y no es solo patrimonio argentino esto, digo, tiene que ver con la naturaleza humana y lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, en los movimientos, digamos, en el mundo, como ha habido siempre una fracción. A veces yo me cuestiono, digo, pensar que si nosotros pudiéramos salir del planeta y llegar a algún otro planeta, donde hubiera algunos sujetos viviendo en otro planeta, que fueran, entre comillas, inferiores a nosotros, que ellos no hayan podido llegar, nosotros los colonizaríamos. Es factible que llegáramos ahí para tomar a esa gente para nuestro servicio. Lo mismo que ocurrió en la conquista América, de los países europeos a la América, donde se llega y no es solamente para hacer crecer al otro, para ayudar a un otro a que crezca. No, es a usarlo para mi servicio. Entonces, esto hay. Pasa cuando vos tenés tu empleada doméstica y la tenés en negro, pasa cuando tenés un empleado y le pagás menos de lo que corresponde, pasa cuando sos empleado público y metés licencia por lo que se te ocurre y no vas a laburar. Y la comunidad te está pagando el sueldo porque vos sos un servidor público. Y el que se queja teniendo negocios en negro, vendiendo cosas en negro, el que se queja que... Totalmente. Entonces digo, estamos plagados de esto. Cuando decimos, esto es un problema de Estado, es una forma de decir no nos hacemos cargo a nadie. Porque si yo le echo la culpa a Lunghi, le echo la culpa a Cristina Kirchner, le echo la culpa a Macri, hay un culpable. Uno. Ponemos todo ahí. En estos días pensaba la soledad en la que ha quedado esta señora Cristina Kirchner, por ejemplo, escuchando gente. Anoche escuchaba a Piquetto en televisión. Decís, no hubo cosa más noble, más fiel y más compañero. Fue la suelta de una manera brutal y hasta puede sonreírse diciendo, menos mal que aclaró que no soy kirchnerista. Entonces digo, qué barbaridad, qué crueldad, qué nivel de crueldad. Estamos con el otro cuando el otro me sirve. Y donde el otro dejó de servirme, piso ahí, trepo y avanzo. ¿Cuál tiene en sus manos el desafuero? Todavía la tiene. Exactamente. Es brutal. A esto yo llamo canibalismo. Por eso digo, no tengo la menor duda, y creo que esto es lo que una sociedad civilizada, ¿qué quiere decir eso? Es una sociedad que es capaz de asumir con responsabilidad, con madurez, lo que significa sentir el dolor del otro. Que a mí me duela el dolor del otro. Eso es el desarrollo de la humanidad. Que yo puedo sentir que el otro está sufriendo y a mí esto me toca. La empatía. Yo no paso de eso. También me hace feliz la felicidad del otro. El que llega político y no tranza no puede ir subiendo. ¿A vos te pasó eso? ¿Te desilusionó la política o crees en la política? No, no creo profundamente en la política. Yo creo que, a ver, hay diferentes lecturas. Hay gente que va a la política para servirse del lugar. Hay mucha gente que no solamente va a la política como lugar de la polis, como lugar público. También van a los empleos públicos. También van a todo lo que significa el aparato del Estado a servirse de eso. Y hay gente que va a servir. Entonces, hay políticos que van a la política porque son apasionados de esto y van a servirle a la política y al país. Hay gente que va a trabajar en el ámbito de lo público, a servir a lo público. Es su lugar, es su vocación, es su trabajo, es su ingreso mensual. Pero también sirve a eso. Y hay otros que van a servirse de eso y a no dar nada a cambio. Eso está. También me parece que en la política a veces la comunidad ve o critica lo que no ve en sí misma y no se da cuenta que en realidad lo que pasa en el ámbito de la política es el espejo de lo que pasa en la comunidad. O que a veces acontece en el plano de los espacios de la política, sobre todo en los parlamentos, lo que pueden ser los consejos del liberante o el congreso de las provincias o de la nación, acontecen acciones para que no acontezcan en la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Los políticos son todos unos corruptos que no sé qué. No, mentira, mentira. Yo lo he contado acá, yo tenía 13 años y el carnicero le ponía los dedos en la balanza a la viejita para robarle. Es un corrupto. Hay cantidad de empleados con licencias truchas, licencias truchas. Grupos de profesionales que protegen a sus propios profesionales sabiendo que ese profesional está actuando mal. Entonces digo, todo eso tiene que ver con corrupción. Entonces la corrupción no es de uno, está en el pueblo. Entonces después la vemos en la política. No, no, también está ahí adentro, pero también es nuestra. No está solo ahí. Digo, ese es un poco el espejo. La otra, la pelea. Se ve la pelea, yo recuerdo que estaba en el consejo. Pero, ¿cómo vas a trabajar allí? Es que nosotros nos peleamos ahí con los concejales para que ustedes no se peleen en la calle. Porque digo, imagínate si cada vez que hay que decidir si se hace un asfalto, si se instala un cordón cuneta, si se amplía una sala del hospital. Día esas decisiones que se pelean en ese parlamento y que después se acuerdan si eso se retirara a la gente. Bueno, señores, decidan ustedes. Y la gente estaría en la calle a lo grito, a lo... Claro, más o menos como nos ha pasado con el tema del aborto, que es un tema que la comunidad sostiene como discusión y que no termina de quedar satisfecha porque sí o porque no, porque estoy a favor o porque estoy en contra, no termina de quedar satisfecha con las decisiones parlamentarias. Y entonces sigue la pelea en la calle. Entonces yo creo que la política es un ámbito magnífico que todavía no hemos desarrollado en su mejor versión en nuestro país, que es para resolverle los problemas a la gente. Y me parece que lamentablemente, y todavía aún hoy, yo creo que está en su ingrata versión que es la política... No la política. Muchos políticos están para complicarle la vida a la gente. Yo encuentro, me gusta mucho que la gente esté comprometida con la realidad, con su realidad social y que el ciudadano esté comprometido también con el accionar político. No es bueno que la ciudadanía esté ajena a lo que acontece en la política, porque en la política se toman las decisiones que va a llevar su vida adelante, digamos, las decisiones que tienen que ver con su propia vida. Y ahí hay que trabajar el fanatismo también, ¿no? Pero por otro lado, cuando los políticos ocupan todo el tiempo la escena casi a la manera de un reality show, donde entonces la gente ya no puede vivir una vida privada. Yo encuentro que entre ocuparnos de lo público y hacer por lo público, a que vos le aturdas la cabeza a la comunidad en escenas que todos los días, digamos, hacen una oferta de pelea, de cuestiones que distorsionan, que confunden, hace que la gente no pueda, relajada o tranquila, vivir una vida personal. ¿Qué es una vida personal? Levantarse para ir a estudiar, para ir a trabajar, para enamorarse, para reunirse con sus afectos. Por eso yo creo que lo material viene a satisfacer necesidades y deseos, pero que en última instancia, y he charlado con cantidad de ancianos, en última instancia lo que más pesa en una vida es el afecto. No hay vuelta que darle. Digo, vos podés haber cosechado, por eso digo también en tema de lo material, y la solución es que aumentemos el consumo. La realidad es que aumentar el consumo implica seguir favoreciendo un capitalismo salvaje, implica que cada ser humano sea un gran consumidor. ¿Entendés? A veces hasta de lo que no necesitamos. Adolfo, gracias. Adolfo L'Oreal, digo, por si hace falta, los que están escuchando en la radio, que hayan prendido ahora... ¿Quién es Adolfo L'Oreal? Por supuesto. Una admiradora, que con esto cerramos, dice, las cosas por su nombre, mi profunda admiración, además de quererlo tanto, a mi amigo Adolfo, dice Nora Polich. ¡Ah, Nora! ¡No, Nora!